¿Qué es el carnaval del municipio de La Oliva? ¿Qué es el carnaval del municipio de La Oliva? ¿Qué es el carnaval del municipio de La Oliva? ¿Qué es el carnaval del municipio de La Oliva? ¿Qué es el carnaval del municipio de La Oliva? ¿Qué es el carnaval del municipio de La Oliva?